... Nosotros seguimos diciendo, aunque lo repitan miles de veces... ...que tenemos mucha suerte de poder producir nuestros alimentos... ...tenerlos frescos y recientes todos los días... ...pero sí que te fastidia que la gente en un montón de sitios... ...este pasando hambre... ...no sean ni siquiera los dueños de sus semillas... ...porque luego también está todo el tema... ...de lo que las grandes empresas de semillas... ...están haciendo con la alimentación mundial... ...toda esa política comercial a nivel mundial... ...se está llevando a cabo para perder el tema de soberanía alimentaria... ...y tener que depender siempre de las grandes empresas... ...que son las que cada vez son menos... ...y cada vez tienen más dinero... ...ahora los pobres ya no estamos un 20 a 80... ...ya no es el 20% de la población quien tiene el 80% de la riqueza... ...sino que estamos 1 a 99... ...dices y esto no para, es que sigue... ...la tierra está muy difícil de conseguir... ...aquí cuando un agricultor se jubila... ...estaña todos pendientes, los demás agricultores... ...para coger la tierra y ampliar la que tienen ¿no? ...lo de la autosuficiencia no creo que sea el objetivo... ...tiene que haber eso... ...unos intercambios con la otra gente que vive en los pueblos... ...sino de qué van a vivir los demás... ...la musco, fronista, carrión de los condes... ...en ese triángulo más o menos estamos nosotros. ... ...sin parar... ... ... ... ...